Está hablando Anaí, la denunciante... ...mujeres que pasan por esto y visibilizar los peligros de la precarización laboral. Anaí, tu trabajo... En este momento hay un montón de mujeres que seguramente te están escuchando. ¿Y qué estamos en cuenta, Partido Judicial? Está elevado a juicio oral y público, todavía están sorteando a juzgado y bueno, está en proceso, va a caminar. Anaí, ¿tu desempeño? ¿Qué fue lo que te pasó? Prefiero no volver a hablar sobre lo que me pasó. Pienso que eso ya salió en los medios anteriormente y sobre todo porque es algo doloroso de revivir. Pero bueno, es una situación de acoso sexual, abuso laboral, maltratos e intimidación. Vos trabajabas como community manager dentro de esa oficina, ese era tu trabajo. Sí, estaba en la oficina de comunicación. Bien, Anaí, vos antes de que te echaran y antes de hacer la denuncia judicial, habías elevado, habías podido elevar un pedido de traslado, algún reclamo. Se habla de protocolos que se establecen. ¿Vos pudiste denunciar y comprobar si esos protocolos se ponían en marcha? Yo denuncié, mandé telegrama al Centro Cultural San Martín, al gobierno de la ciudad y al Ministerio de Cultura, denunciando los hechos y pidiendo que por favor me trasladen de área y sobre todo me alejen de la persona que estoy acusando. ¿Cuánto tiempo después te echaron? ¿Tuvieron respuesta? No tuve ninguna respuesta institucional todavía, de parte de ninguno y me echaron a los pocos días. ¿Esta persona se comunicó alguna vez con vos? No, no, nadie, nadie todavía, no obtuve respuesta de ningún lado. ¿Todo eso lo sufriste de que entraste? ¿Lo sufriste de que entraste? A los pocos meses cuando la persona entró más en confianza conmigo, eso. ¿Los hechos eran dentro del recinto laboral o también afuera? Dentro del recinto laboral, pero también a partir de... también sucedían algunos eventos por fuera del Centro Cultural, pero que eran parte de lo mismo. Ana, ¿y este dato de que ofrecieron...? ¿Te tomó mucho tiempo querer hacer lo público? ¿Descriiste hacer lo público? Me tomó un tiempo, porque no es una decisión fácil, pero la verdad es que estoy muy segura desde el primer minuto en visibilizarlo y hablar de esto, porque como antes decía, se trata también no solo de la violencia machista dentro del ámbito laboral, también queríamos remarcar lo académico, porque esta persona también da clases en la Universidad de Buenos Aires, pero además resaltar los peligros de la precarización laboral, porque hay que pensar que las disidencias somos doblemente vulnerables a estos contratos. ¿Hay otras compañeras que están en la misma situación que vos? Sí, 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 hay otra denunciante. Vos hablabas en el comunicado de oferta de dinero. Perdón, ¿cuál es la importancia de hacer una denuncia colectiva? La denuncia colectiva y visibilizar y que se animen todo el mundo a hacer la denuncia. Anaí, ¿ustedes deciden hoy no nombrarlo? ¿Es porque consideran que tiene alguna clase de protección? Digo, en otras entrevistas has dado el nombre. Sí, pero prefiero no darle más protagonismo y no arriesgarme. ¿Hay un tema judicial por no nombrarlo? No lo sé, prefiero no tomar riesgo. ¿Es una decisión más tuya que un tema judicial? Es por lo judicial y una decisión mía. ¿Te sentiste acompañada por actrices argentinas? ¿Cómo fue la recepción de ellas cuando conocieron tu caso? Se acercaron a mí con mucha fuerza y amabilidad y también valentía. Y quiero resaltar que son todas las colectivas de las que hablamos antes. Somos como 10 colectivas, si no me equivoco, perdón, que están conmigo apoyándome. Y todas estuvimos trabajando mucho en esta acción. ¿Cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora? Prefiero dar por finalizado. Disculpen. Bien, chicos, era Anaí de La Fuente.